de la eternidad. Somos bautizados. Ser bautizados significa haber sido sumergidos en la Pascua, en la muerte y en la resurrección del Señor. Ser hombres nuevos, dice la palabra de Dios. Y ser hombres nuevos es ser justamente la buena semilla, como decía el texto del Evangelio. Las buenas semillas son los que pertenecen al reino, los seguidores, los discípulos de Jesús. De modo especial los que tenemos la gracia de ser parte de la iglesia de Jesús. Somos los seguidores de Jesús, los que tenemos que ser la buena semilla. Pero...